Me pongo a pensar cómo una niña de mi edad puede llegar a drogarse. ¿Qué? ¿Quieren más mi audito, papá? Si lo sigo haciendo, no sé qué vaya a hacer de mí. Yo ya sé. Y en la obra de teatro ya te enseñan bien cómo es y cómo quedan las personas, cómo se comienza. Y como que también te quiero enseñar que las personas que quieren pueden salir y las que no quieren no. Me veo así, reflejada en eso. De lo que te perdiste, carnal, pues el gato de azul, de hecho, traía una que... Una merca. Que desde la última cosecha que es súper buena pimienta... Pones muchas excusas para drogarse, siendo que en realidad están ellos, drogarse o no drogarse. ¡Mira! ¡Mira! ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? que no se separan el cielo y el mar? ¡Mira! ¡Mira! ¡Oye! ¡Mira! ¿No se te hace que con esa drogina te estás quedando arriba, papá? ¡Mira! ¡Deletea conmigo! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Mira! Nos falta mucho por vivir, la verdad. Como desperdiciarlo en eso, no se me hizo nada justo de mi parte porque pues yo fui la que cayó en eso. Qué buena fiestita, ¿no? Sí, la verdad, sí. Desperdiciar el tiempo. Sí. ¿Y qué? ¿No traes nada? ¿No te quedó nada o qué? No. Oye, ¿y si reparamos? Paramos, vamos a parar. ¿Dónde venden o qué? Más que a uno les está dando la mente de que no drogarse por lo mismo que les puede causar. Es muy bueno que estén dando, trayéndose a estos talleres porque le dan de la mente que la droga es mala, que te va a causar muchas cosas malas en tu vida. Pues cuando ya tenía su edad, eh, pues quise probarle todo. Al parecer fue normal. O es normal para mucho que ser, es mi marquino, ¿verdad? Pero bueno, miren, la neta no vengo aquí a ceremoniarlos, ni hablarles, este... o educarlos, ni hablarles así como... como de filosofía o de parábolas, ni hablarles, ni hablarles. La neta vengo aquí a desahogarse, ¿sí? Porque ustedes lo entienden, yo pasé por lo mismo que ustedes, ¿sí? Pues bueno, vamos a protoder, ¿verdad? Pues bueno. Primero a lo primero. Mi nombre es Leana. Y tengo veinticinco años. Sí, me veo más joven. Puedo perder estudios, no conseguiría una carrera ahí. Pues que ven. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eeeeh! ¡Eso! ¿Dónde entra, güey? Le entré. Y sí, a ver, señor. Bueno. Ay, me sentía como si tuviera un poder, y entonces, así como Superman, me cambió la cama. La obra te da a entender de que muchas personas acaban mal, pierden todas sus familias, dejan la escuela, todo por la drogadicción. Pues, cambié mucho. Cambié mucho de la forma de ser. No me fijé, ya se me estaba cayendo la pila, y aparte, empeñé pinche celular. Con la última que te metiste, carnal. Que nos metimos, Bato. Que nos metimos. Que ella no te acuerdas, o qué? La obra de teatro me sirvió, porque esa obra está reflejada en mi familia, a mis amigos, a prácticamente todas las personas que fueron, y me hicieron reflexionar, porque veo a mi familia drogarse, veo a mis amigos drogarse y todo. que es bonito. Me da tristeza. Unos quedaron ya en matrimonial, otros quedaron en encierro, quedaron locos, quedaron mal. y vendían todo, todas las personas que vendían para los demás. ¡Mira! ¿Qué? ¿Por qué no vas a entender o qué? Claro que era Triana Mira Su patita así es cotadita, papá Un top aquí así 8-8 Soul size Así se les pide a Triana Era Triana Era Triana Aquí estaba Triana Estaba Triana, vato ¿Qué no vas a entender o qué es? ¿Qué? ¿Sabes qué, vato? Para quedarme así como tú Viviendo así Todo pirata alucinándola Por así no ganas, carnal Por así no ganas, vato Yo hasta aquí le pago contigo, vato, ¿eh? Yo si no me quiero quedarme Te da un mensaje de que puedes prevenir desde ahorita Y no esperar a más tiempo ya cuando ya te vuelves un adicto Y ya que pierdes todo porque también tu familia, tus amigos, tus estudios y todo puedes perder Y ya con ese mensaje sí recapacitas ¿Qué día es hoy? Miércord 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 Hace diez años Te la voy a contar así como fue Ya Ninguna de las promesas que me compré de la banda Se hicieron realidad Diez años después Ni el Juan Ni el Luis Ni el Che Ni el Max Ni el Hugo Abandoné la escuela Me quedé sin cal Y ya la bronca con la familia la neta ya es irreparable Y yo le veía a los pinches ojos así unas pinches ganas como de matar Y desde ese día ni una pinche palabra ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el marco? ¿Dónde está el cuadro? ¿Dónde está el ruido? ¿Dónde está el ruguito? ¿Dónde están todos los cabridos? Sin estudios Con esta pinche naturaleza Le pongo Le quiero dejar No le pongo Le quiero poner Y la criada Y yo así me di cuenta En el hotel Yo sí fui a verla Toda la escena me dice Que fue violación La neta yo no fui corriente Más o menos como a los 200 metros Vuelte y vi un chingo de patrullas Y desde ahí no he sabido nada de ella Nago pendejo obviamente Capaz de que me la meten de homicidio Y ahora la grande Pues la neta Mira ya me estoy hartando yo de esta pinche andita Solo Sin familia Sin estudios Sin oficio Sin una pinche oportunidad Y la familia Y el barrio Para seguirle así Todavía me acuerdo de la bola de cabrones Que fueron a la escuela Con sus pinches ondas de No, gracias Mira Para seguirle así La neta mejor me voy con la triada Gracias Yo soy Oblatos y no me drogo No, gracias Yo soy Oblatos y no me drogo Yo soy Oblatos y no me drogo Cuando nos ofrezcan drogas ¡No gracias! Yo soy Oblatos y no me drogo Yo soy Oblatos y no me drogo No, gracias No, gracias Y en la hora pues me hizo llorar porque dice cosas muy ciertas.